Yo soy un San Marcos Ahí me nos vamos hermano, denme tres minutos Y nos vamos Marcos capítulo 5 Como que quiero con más doña de música Los músicos no sé, como están cansaditos El piano por lo menos hay esto Cuando leemos la palabra, vamos ¿Claro? Yo porque cuando la rito toca el alfa Amén Marcos capítulo 5 Le damos lectura en el nombre del Padre La comunión del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vinieron al otro lado del mar A la región de los garaenos Y cuando salió él Refiriéndose a Jesús De la barca Enseguida vino a su encuentro De los sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo Que tenía su morada En los sepulcros Y nadie podía atarle Ni aún con cadenas Porque muchas veces Había sido atado con grillos y cadenas Más las cadenas Habían sido Hechas pedazos por él Y demoniosados los grillos Y nadie Le podía dominar Y siempre De día y de noche Andaba dando voces En los montes Y en los sepulcros Y riéndose con piedras Y cuando vio Pues a Jesús Jesús ¿De dónde los vio iglesia? De lejos Corrió a su encuentro Corrió Perdón Y se arrodilló Ante él Clamando a gran voz Dijo ¿Qué tienes conmigo? Jesús Hijo de Dios Altísimo Te conjuro por Dios Que no me atormentes Porque le decía Sal de este hombre Espíritu inmundo Y le preguntó ¿Cómo te llama? Y le respondió Diciendo Legión me llamo Porque somos Muchos Señor te doy gracias Padre vengo ante tu presencia Dios te pido Que tú abres A nuestras vidas De una manera especial Señor que tu edifique Que tú redargullas Que tú corrijas Que tú hagas Como tú quieras Señor Y yo me encargaré De darte Todas las glorias A ti Porque solamente Tú las mereces En el nombre de Jesús Amén Y amén Puedes sentarse hermano Pero no se siente Encima de la alabanza Amén Predicamos en esta noche Y bajo el tema ¿Quién Gobierna Tu territorio? Amén ¿Sabes tú Quién está gobernando Tu territorio? La Biblia dice Que Jesús llegó A la tierra De los galadenos Amén Allí había un hombre Endemoniado Hasta los huesos Aquel hombre Estaba siendo poseído Por los demonios Aquel lugar Lo gobernaba Aquel demonio Aquellos demonios La gente No pasaban por allí Porque le tenían miedo Lo habían atado Con cadenas Lo habían atado Con grillos Pero rompía Las cadenas Hello Miren la magnitud De aquel demonio Miren la magnitud Imagínense La gente Que viene Aquello Hermano Yo una gente Así Yo no le paso Ni cerca Claro Pero aquel hombre Era el que gobernaba Aquel lugar ¿Por qué? Porque allí No estaba Jesús Donde no está Jesús No es un secreto Que gobierna Satanás Y sus demonios Y muchas veces No entendemos Lo que está pasando En nuestra casa Lo que está pasando En nuestros hogares Y es que hemos permitido Que Satanás Sea el que gobierne En nuestra casa Ah pero es que yo soy cristiano Pastor me llamó Una mujer de jonco Y me dice Hermano Necesito que venga A mi casa Para que oren Aquella mujer Duró como tres meses Llamando Daniel y yo Buscaba Y nunca tenía No voy a decirle Paso Me pone así Ha ocupado Es Pero no tenía Como el momento No sé Usted sabe Cuando Dios ¿Verdad? Hay cosas que Dios Permite Y que Dios No las permite Amén Pero no había llegado A aquel momento No el momento mío Sino el momento De Dios Pero un día Me levanto Empiezo a vestirme No sé hacia dónde voy Y cuando estoy Le digo Señor ¿Y para dónde yo voy? Que me estoy vistiendo Cuando ahí recibo La llamada Le digo yo Esto es que tú Quieres que yo llegue Aquí hoy Cuando llego A aquel lugar Me dice la hermana Le estoy hablando De una mujer cristiana De toda la vida Y me dice Hermano Es que yo quiero Que usted Yo lo he escuchado A usted por la visora Y quiero que usted Me ore Por mi hija Que está Por detrás De una cama Cuando yo me bajo Del carro Que yo entro Al balcón De aquella casa Yo sentí Hermana Jimmy Que aquel balcón Se me cayó encima Yo sentí Que algo Me ató La mano Algo terrible Una opresión Terrible Y yo empiezo A hablar Contigo Y yo digo Señor Pero estoy En la casa De una mujer cristiana ¿Qué está pasando aquí? Cuando entro Al aposento Donde estaba Aquella mujer Postada en una cama Sobre algo Aquella mujer Le había dado Una enfermedad Su hija Tenía Las manos Miradas Los pies Mirados Y le digo Señor Mi alma De la Dios Y cuando estoy Hablando con ella La hermana Está al lado Mío Pastor Y me dice La hermana Hermano Dígale que acepte El Señor Cuando ella me dice Eso Yo escucho La voz de Dios Que me dice Dile Que la que tiene Que aceptarme Es ella Amiendo yo Señor Pero ¿Qué pasa? Si estoy viendo Esta mujer Una mujer de aquella Que usted debe El pelo pentecostal Terrible Señor ¿Qué está pasando aquí? Y sigo hablando Con la mujer Y mueve la hermana Y me hace con el codo Y me dice Dígale que acepta el Señor Cuando vuelvo Por la segunda vez Y aquella voz Me dice Dile Que la que se tiene Que arrepentir Es ella Y cuando sigo Por tercera vez Pastor Dime la mujer Y me hace Hermano Dígale que acepte el Señor Y yo la miro Y le digo Sielva Es que el Señor Me está diciendo Que la que se tiene Que convertir Es usted Digo ¿Cómo? Si yo nunca Me ha apartado Y le digo Pero ¿sabe qué? Usted fue Que le abrió La puerta De su casa Al diablo Le digo ¿Sabe por qué? Porque usted sabe Que su hija Es el espiano Y usted le permitió Vivir en su casa Con otra mujer No le esté echando La culpa al diablo Le dije Usted lo invitó A vivir a su casa Usted lo metió En su casa Hay cristianos Que le están Abriendo las puertas Al diablo En su casa Hay cristianos Que se están Sentando Que se sientan En una silla Y se sientan Al diablo A su lado En su casa Y después se preguntan ¿Qué está pasando? El que ya sacaste No está permitiendo Que Cristo Gobierne Tu territorio Llegó Jesús A las tierras Del hogar Además Allí estaba Aquel hombre Endemoniado Nadie se acerca Por aquí Esto es mío ¿Cuántas veces Te hace el diablo Eso a ti? Y tú dirás Polanco Yo nunca he escuchado O no Cuando el diablo Te dice No Hoy no vas a orar Le estás soltando El territorio No Hoy no vas Para la iglesia Y te queda en casa Le estás cediendo Tu territorio Cuando usted y yo Levantamos nuestras manos Lo primero que le decimos Al Señor Señor Aquí estoy Haz conmigo Lo que tú quieras ¿Verdad? Que si te has dicho Así a Dios ¿Y por qué Después que Dios Empieza a hacer contigo Lo que Él quiere Tú empiezas a pelear Con Dios Señor Haz conmigo Lo que tú quieras Pero esto No lo toques Había un hombre Que cada vez Un comprador Le dice Mira te compro tu casa Y yo digo No yo no vendo mi casa Volví al otro día Te compro tu casa Que yo no vendo mi casa Volví al otro día Te compro tu casa Que yo no vendo mi casa El hombre El hombre sigue insistiendo Hasta que un día Dijo Ok mira Te voy a vender la casa Pero con una condición Yo te vendo la casa Pero ese clavito es mío Ese clavito No me lo toque Y el hombre lo mira Y le dice El clavito Pues está bien El hombre le vendió la casa Cuando se mudó Un día viene el hombre A las cuatro de la mañana Vive Ese hombre lo que hice A esta hora Cuando va Y abre la puerta Viene el hombre Con el sombrero Y le dice Con su permiso Vengo a usar mi clavito Enganchó el sombrero Una hora más tarde El hombre cogiendo el sueño Viene el hombre Con su permiso Se quita el gabán Y dice Vengo a usar mi clavito Y iba Y entraba a la casa Cada vez que le daba la gana Y cuando él quisiera Así hay gente Que vinieron a la evangel Y le dijeron a Dios Señor Me convierto Pero esta área No me la toque Y sabe algo Esa área Satanás llega A usarla Cada vez que le da la gana Cada vez que él quiera Para usar el área Que tú no le has entregado a Dios Pero Mira Entrégale el clavito A Cristo también Pide Señor Te doy la casa completa Te entrego el clavo Coge lo que tú quieras Habrá alguien aquí Que no ha entregado el clavito todavía Por eso es que Satanás llega Cuando le da la gana A usar el clavito Pero en esta noche Dile Diablo El clavo No Ya no te pertenece Y díceselo Dile Diablo Te quito el clavito Se lo doy a Cristo Ya lo va a usar Dile Ya lo va a enganchar El sombrero Déjalo por allá Y después Pega el clavito por allá Pero en mi casa No va a entrar Dile a mi vida No entra Antes que la fuera A mi vida No hay Ya lo va a estar A la basura ¿Quién gobierna Tu territorio? Nos preguntan eso Patores Y automáticamente Cristo ¿Verdad? Adoramos al rey de reyes ¿Aseguro? Cristo Hay personas que Lo que están gobernando Su territorio Es la duda Siempre están en manos Como dice el pastor Con la queja avanza Pero me gusta esta parte Dale a la mano Te mando Dale a la mano Esa parte me encanta Dile mira Y dale una sonrisa Dile mira A llorar es para maternidad Lo que gobierna A las queja avanza El quejarme Quejarme tanto Por lo que no tengo Hello Te voy a hacer un secreto Miren aquí Miren aquí Dios me está hablando Hello ¿Y por qué no creen Que el que predica Es súper hombre Está para las mías El primero corta aquí El que está predicando Se está desangrando Hello Y porque muchas veces Veo y predicado Wow Y no sabe que cada vez Que suena palabra Llega un tajazo ¿Eh? Digo si a usted No le habla Si a usted la palabra No le habla Yo no sé Pero a mí me habla Cuando yo le pedico Un mensaje Miren Cuando yo le pedico Un mensaje Hace tiempo Que yo vengo aquí Con los rebalazos De todo Fue el tazo Que la palabra me da O sea Primero me habla a mí Y después le habla a usted Porque usted no puede Predicar un mensaje Que no le habla a usted Porque si tú predica algo Porque si tú predicas algo Que no te habla a ti Tú no te lo crees todavía Y tú tienes que predicar Lo que tú te crees Amén Amén iglesia Escucha esto Bien La duda Está tratando de gobernar Nuestros territorios La duda Está tratando de gobernar Nuestra mente Hay gente La vida dice Que sin fe ¿Qué? Es imposible ¿Qué? Y yo le pregunto a usted Alguien que a usted no le agrada Usted le hace un regalo Bien difícil ¿Verdad? O sea Lo que Dios te está diciendo Mira Si no tienes fe Bien difícil Que decimas algo de mí Cada vez Que Jesús Hacía un milagro Lo primero que decía Tu fe Tu fe que Te has salvado O sea Es tu fe La que te va a dar Lo que tú necesitas Hoy en la noche Tú tienes que decirle La duda Duda Tú no puedes gobernar Mi mente Duda Tú no puedes gobernar Mi casa Dios me habló Una palabra Y yo voy a ver Lo que Dios me habló Aunque esté viendo Lo contrario Yo creo En lo que Dios me ha dicho Ya nos vamos Ya nos vamos Verso 4 Dice Perdón Verso 3 Que tenía su morada ¿Dónde? En los sepulcros Y nadie Diga conmigo Nadie Nadie Podía estarle Ni aún Con cadenas Nadie Pero cuando se refería A nadie No se refería A Jesús Diga conmigo Lo que yo necesito Nadie me lo ha podido dar Pero hoy Va a llegar Jesús Hoy llega Jesús Hoy llega Jesús Nadie podía Atarle Ni con cadena Porque muchas veces Verso 4 Porque muchas veces Había sido Actado con grillos Y cadenas Mas las cadenas Habían sido Hechas pedazos por él Y desmenuzados Los grillos Y nadie Le podía Dominar Humanamente Hermano Por tu propia fuerza Por esta La hermana Cantaba una alabanza Que decía Que no es por tu fuerza La hermana María Que no es por tu fuerza No es con espada Sino con la fuerza Que viene de arriba Y hay gente Que están tratando De pelear Por su propia fuerza Hay gente Que están tratando De alcanzar Hay gente Que Dios Le da una promesa El Señor Le promete algo Y yo Si una vez Salen corriendo No, no, no Si Dios Te lo prometió Mira Sigue haciendo Lo que tienes que hacer Tranquilo Pero si Dios Lo habló Vas a llegar ¿Sabes algo? Porque si tú Metes tu mano Gelón Si metes tu mano ¿Sabes algo? Dios se va a estar a un lado Tiene que dejar Que sea Dios El que haga su parte Encárgate de lo que Dios Que Dios Se va a encargar De lo tuyo Verso 5 Miren Hace unos meses atrás Yo predicaba En una iglesia En En Canóvanas Campo Rico De Canóvanas Había una mujer Allí no más contenta Su barriga embarazada O sea No estaba contenta Porque ya sabía Lo que estaba pasando Pero estaba allí Dios le da una palabra Cuando Dios Le da una palabra Me acuerdo la palabra Que Dios le dijo No tenga miedo Porque yo tengo El control de todo Le dice mi señora Aquella mujer Pasa la pastora con ella Y me dice Hermano Ore por ella Porque ella tiene Un bebé muerto Hace dos semanas En su vientre Esa mujer No iba a venir No pudo llegar Fue uno de los que llamaron Que se devolvieron Digo Me dice Ella tiene dos semanas Con un bebé muerto En el vientre Y me dice Mañana le van a sacar El bebé Pero como yo pedí Con Cristo Que levantó a Lázaro Con cuatro días de muerto ¿Cuánto lo cree? Y le pregunto Después que Jesús hizo eso ¿Cambió? ¿Él cambió? Él sigue siendo el mismo Yo dije Yo no voy a orar Para que mañana vaya Operen a esta mujer Y que saquen Esa criatura muerta De ahí Yo voy a orar Para que Dios Le devuelva la vida Empezamos a orar Esto le da risa a la gente Pero yo no sé Dios hace cosas Que para nosotros Parecen locuras Pero como por 30 segundos Yo quedé embarazado Yo empecé a sentir Que algo se movió Dentro de mí Pregunto Señor ¿Qué es esto? Y el Señor me dice Lo que está sintiendo Es porque el bebé Volvió a la vida Empezamos a orar Al otro día Van al médico Para el médico Hacer lo que pensaba Él que iba a hacer Como a las 4 de la tarde Venimos camino De Caguas Hacia Omacao Recibo una llamada El esposo llorando Me dice Polanco escucha Cuando me pone el teléfono Escucha un bebé llorando Y le pregunto ¿Qué pasa? Me dice Polanco El que tenía dos semanas muerto Ha vuelto a la vida ¿Sabe algo? Cuando el doctor Estaba allí Haciendo todo El doctor Empezó a hacer Un sonodrama Para ver De qué manera Estaba el bebé Imagino Para arrajar aquello ¿Sabe algo? Y así Sabe un corre y corre Y le pregunta Doctor ¿Qué pasa? El doctor Dice Detenga todo Porque el corazón Venía para acá Con su bebé El que tenía dos semanas muerto En el vientre Llegó Jesús Cuando Jesús llega Todos tienen que cambiar Cuando Jesús Cuando Jesús llega Todo cambia Un beso Un beso 5 Y siempre De día y de noche Andaba dando voces En los montes y en los sepulcros ¿y qué dice ahí después? ¿hiriéndose con qué? o sea los demonios llegan para hacerte daño a ti aquel hombre sería el mismo era porque él quería usted sabe que cuando yo veo la noticia pastor que una persona no queremos justificar esto pero cuando una persona dice que vemos verdad cuando un padre le hace daño a su hijo que lo mata, sienten cosas que pasan después en la cámara y yo llorando dicen yo no sé lo que me pasó yo no quería hacer esto ¿sabes algo iglesia? yo le creo la justicia por eso no lo justifica pero yo le creo porque yo sé que hay demonios que cogen la mente de la persona yo sé que hay demonios que cogen la mente de la persona y hacen cosas que después yo ni cuenta se dan de lo que hicieron hoy día vi algo parecido así de un muchacho que hablaba y decía yo no sé lo que me pasó sentí que algo se me metió por dentro creo que fue que mató a su esposa no me di cuenta lo que fue pero hablaba de esta manera no sé lo que me pasó algo se me metió por dentro ¿sabes algo? que yo le creo yo hablaba con los pastores y le decía ¿sabes algo hermano? muchas veces están los cultos pastores y usted ve lamentablemente gente ya anciano en el evangelio y ¿sabes algo hermano? cuando comienzan a desatarles Dios a libertar los demonios usted no ve despertadores y los demonios saliendo y ellos miren hermano yo he estado en actividad hermano que cuando Dios me permite ver cuando los demonios empiecen a salir de los cuerpos y aquellos demonios salen de ahora Daniel de una velocidad terrible y ellos andan buscando y te ven a ti de presentado dicen mira te presentaste que aquí yo voy ahora ¿sabes algo? por eso cuando usted está en los cultos que hay algo así hermano usted tiene que mantenerse en adoración ¿sabes por qué? porque después usted llega a su casa y empieza a hacer cosas que no lo hacía empieza a decir cosas que no le hacía y le dice oye ¿qué está pasando? ¿sabes algo? fue que cogiste algún demonio ¿por qué? porque no estaba en lo que tenía que estar ¿sabes algo? el territorio tuyo tiene que cuidarlo con adoración ¿cuánto aquí está guardado cuidándose el territorio? gloria 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 hablaba un cantito Daniel de un notado aquí el jueves ¿verdad? miércoles que hablaba del estudio que trajo el hermano Daniel que hablaba de qué de los demonios de que los demonios ¿verdad? utilizan personas parcialmente hay cristianos que le hacen un palitán al diablo de vez en cuando ¿verdad? dile hermano no le hagas la vacación al diablo dile hermano el cristiano que le hacen el palitán al diablo le hacen ¿verdad? el diablo no sabe pero lo hago yo por ejemplo ¿sabes algo hermano? los señores y algo de lo que Daniel hablaba y decía hay personas que se dejan utilizar parcialmente no es que están endemoniados escuchen bien no es que están endemoniados pero el diablo pasa y de repente hacen algo y como que ¿verdad que sí? mire hermano yo tengo testigo aquí hermano de que yo le voy a hablar de mí de mí personal yo no permito hermano que nadie escuche bien lo digo también para que los hermanos locales hasta ahora nadie lo ha hecho pero no permito que nadie se me acerque a hablarme de ningún hermano si no me viene a hablar nada bueno de mi hermano yo lo detengo al instante ahí está el hermano que el testigo un día un día venía veníamos la guagua ven un hermano y me llama para hablarme de otra persona un evangelista ah viste lo que pasó con el Dios tranquilo te voy a decir algo no te permito que me hable de ningún hermano sea cierto o sea mentira lo que me está hablando pero ¿sabes algo? no te lo voy a permitir eso es cuidar tu territorio cuando tú no permites que nadie se sienta en tu casa hablar de tu hermano eso es cuidar tu territorio pero cuando tú permites que venga algún lo voy a decir así un hijo del diablo hablarte de tu hermano y tú empiezas a apretar el oído y tú empiezas a escucharlo ¿sabes algo? le está entregando tu territorio al diablo le está diciendo diablo suel siéntate en mi casa diablo ay siéntate en mi casa toma el control de mi casa ¿sabes algo hermano? tiene que decirle diablo no no te lo permito en mi casa solamente se adora en mi casa solamente se bendice el cual difícil se nos hace eso ¿verdad? como la mujer yo creo que de una comedia que hacía no soy chismosa es que a mí me cuentan cosas ella por ahí que encima ¿cómo es? como que entretiene algo así ajá cuidado ese entretenimiento te puede contar la salvación hay que tener cuidado amén estamos tocando unas cuantas cositas nada más de las que permitimos que Satanás no viene en nuestra casa unas cuantas cositas unas cuantas cosas mire hermano hace un tiempo atrás le estoy hablando como tres años atrás o más o yo oraba en mi casa a las tres de la mañana mientras yo oraba no fue un sueño tampoco fue una visión Dios me llevó a un lugar que yo no he ido todavía he ido porque he visitado la casa de Maricarmen y José y me dicen que por ahí es que queda el yunque no he ido todavía pero Dios me llevó a mí al yunque no un sueño algo real Dios me llevó a mí al yunque cuando me llevó allí habían doce personas vestidas de negro totalmente tomados de la mano estaban en un lugar donde de arriba caía una cascada de agua y allí estaban ellos rodeados en el centro de ellos había un bebé una criatura un bebé recién nacido aquel bebé tenía un cuchillo clavado en el pecho y el señor me decía eso lo hacen a diario aquí en el yunque y el señor me decía y mientras eso pasa mi iglesia está durmiendo mientras eso pasa mi iglesia se está matando una como otra y mientras eso pasa mi iglesia no está haciendo nada dos meses después predicaba en un macabro en una iglesia cuando estoy aquí predicando en la administración viene un muchacho que era endemoniado Dios lo liberta y después le empieza a hablar y me dice quiero decir algo le voy al pastor y el pastor me dice de los días y el muchacho de allá empezó a hablar y me dice yo quiero decir algo yo hasta hoy dice yo hablo de un muchacho como de 21 años yo hasta hoy era satanista nosotros adoramos al diablo adorábamos al diablo decía ayunábamos ellos ayunan vigilábamos y decía el grupo mío todavía no teníamos autoridad para sacrificar vida humana pero ya habíamos empezado a sacrificar perros a sacrificar gatos estamos en un macabro y dicen ¿sabe dónde nos íbamos a hacer esto? en el yunque y ¿sabe lo que dijo él? dice pero la hora de nosotros hacer esto para poder adorar al diablo dice él era de la una de la mañana en adelante ¿sabe por qué dijo? porque mientras la hora que en la iglesia hay culto nosotros no podíamos invocar al diablo ¿verdad? él decía mientras los pentecostales están adorando nosotros no nos concentrábamos ¿verdad? ahora entiende por qué al diablo le molesta tu oración de la madrugada ahora entiende por qué al diablo le molesta le molesta que tú te levantes a orar de madrugada porque ahí es cuando él empieza a hacer de la vez pero como decía el miércoles el señor no lo levanta no lo deja dormir lo que empezamos es el señor reprenda al diablo no puedo cogerle el sueño hermano ore por mí porque no puedo cogerle el sueño no puedo hello y lo que Dios te está diciendo mira es que quiero hablar contigo decía mi abuelo mira no doy más tanto durmiendo lo único que se gana es la araña pero hay momentos que Dios el que quiere hablar con nosotros y no entendemos que Dios lo único que quiere es que te tire de rodillas y el momento que oramos y nos tiramos de rodillas duramos 10 minutos y de los 10 minutos este o 9 minutos y 58 segundos el señor dame señor necesito señor yo quiero todo esto te lo pido en nombre del Padre y del Espíritu Santo amén y Dios se queda y yo iba a hablarte y tú le dices que no lo dejaste hablar y tú dame 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 y cuando Dios te va a decir algo Dios no me hace y tú te levantas ¿por qué? porque lo único que estamos es señor dame señor dame señor dame señor quiero pero cuando Dios dice mira 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 ahora quiero que tú me des a mí ahora quiero que me des tiempo ahora yo te mando de ti tú me has pedido ahora te pido yo a ti ahora quiero que tú me des a mí ay shatá que avance y adoramos 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 gloria al que vieni veinginito sea Dios aleluya aleluya lo santuario hazlo gloria al que vieni gloria al que vieni que le han entregado su territorio a Satanás gente que tenía un territorio de oración un territorio de ayuno gente que se levantaban de madrugada tenían su lugar para hablar con Dios de madrugada y sabe algo y está dejando a Dios esperando en el lugar donde estaba acostumbrado a hablar con Él no ha vuelto a hablar con Dios el Señor te dice oye, vuelve a hablar conmigo una de esas personas joven eres tú te dice el Señor el Señor quiere que tú vuelvas a tomar aquella devoción que tenía con Él cuando Dios habla te domina a Él gusta hablar con de la beldad varón ha dejado de hablar con Dios como lo hacía antes y la beldad varón y la beldad varón